Esta es la cumbia de la isla de Alao Esta es la cumbia de la isla de Alao Esta es la cumbia de la isla de Alao Esta es la cumbia de la isla de Alao Esta es la cumbia de la isla de Alao Esta es la cumbia de la isla de Alao Esta es la cumbia de Alao Esta es la cumbia de la isla de Alao Esta es la cumbia de Alao Esta es la cumbia de Alao